Hola mi gente de Pulso Pop, estamos aquí con el chaval de la bachata. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para la gente de Pulso Pop. Me encuentro muy honrado de estar acá con todos ustedes y llevándole un saludo cordial a todos. Recargándonos de la juventud también aquí en estos premios. Claro, claro. Vamos a recargar la pila, papá. Vamos a ponerlo en eso. Cuéntanos un poquito de ese feature que tienes con Romeo Santos. Sí, tenemos un feature con Romeo Santos. El tema se titula Canalla. Está posicionándose muy bien en la revista Billboard. Está ocupando los primeros lugares. Y esta bachata es una bachata que está en el álbum de Utopía de Romeo Santos que hizo con los bachateros tradicionales de la República Dominicana. Y es un tema que dice... La voy a cantar un pedacito para que escuchen. Mala, tú eres mala. Así me gustas, así me encantas. Tú eres malvada, pero estás buena. No me importa que seas una canalla. Y así se llama. Eso, talento del bueno de la República Dominicana. Qué bueno que estés aquí presente también haciendo sobresalir las cosas positivas de la República Dominicana. Especialmente en estos tiempos que se han estado hablando cosas malas de tu país. Bueno, siempre eso yo quiero decir algo. Mira, cada cosa solamente se... En las noticias salen las cosas negativas solamente. Pero las cosas positivas casi nadie habla. Porque las buenas noticias andan en burro. Y las buenas andan en ye privado. Entonces... Perdón, las malas andan en ye. Entonces las cosas buenas son buenas, pero llegan con un letargo. Y las malas llegan rápido. O sea, es algo como paradójico, ¿no? Pero lamentablemente en toda parte del mundo, en todos los países del mundo, hay algunos cuantos problemitas. Pero allá no es como la gente está diciendo. Allá en nuestro país está bien. Lo que pasa es que si tú te... Que Dios libre, tú te mueres de un infarto. Le achacan que te moriste en el país. Y bueno, lamentablemente. Y eso no es culpa. Eso es la naturaleza. Es la vida. Es la vida. Cambiando a temas más positivos. Ahorita estás promoviendo este tema. ¿Qué más podemos estar esperando de ti? Sí, ahora, ahorita estamos trabajando, sí, ese tema a nivel nacional, internacional, en el plano internacional, Canalla. El video ya está en YouTube, lo pueden buscar. Ya va como por 16 millones en 15 días. Y en realidad ya estoy preparando mi álbum. Un álbum que sale en octubre, noviembre más o menos. Y que viene con cosas muy positivas. Bachata por un todo. Un saludo para la gente de Pulso Pop, que siempre estamos ahí pendientes de lo que está sacando. El saludo de parte del chaval de la bachata para la gente de Pulso Pop. El chaval.